Hola, hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Les mando dos millones de disculpas, pero pasó algo que no esperaba. Fíjense que nos cambiaron las contraseñas. No sé si ustedes tuvieron problemas. Bien, así que mil disculpas, pero bueno, socorro iniciar todo, apagar todas las aplicaciones. Y así que en este momento les voy a comenzar a exponer y muchas gracias. Esperemos que un poquito así vamos a terminar aprovechando los 20 minutos. Tenemos que terminar por lo menos a las 9 y 20, ¿ok? Lo mínimo sería en 55 minutos. Solo abro por acá la presentación porque tuve que reiniciar todo, todo. Así que un gustazo. Si gustan, hagamos algo. Mientras yo abro la presentación, empiezan. Me imagino que ahorita la mayoría están conectados. Vayan poniendo presente, presente, presente. Y así yo empiezo a transmitir acá para ir a lo que es la acción, ¿ok? Así que mil gracias y un millón de disculpas. En este momento estoy justo abriendo la presentación. Y vamos a fallar ahí con el protocolo. Mientras me abre la presentación acá. Ok, así que mil disculpas. En el transcurso de la clase nos vamos a ir saludando. En este momento estoy abriendo la presentación. Pues fíjense que SEO y SEM es lo que nos toca ahora. Ayer nos quedamos con algunas marcas por ahí. Que era Belle Curie. Belleza pura. Belleza natural. Así que estaba en el teléfono la compañera. Y este día podemos retomar en ese sentido para poder nosotros trabajar con las marcas que habíamos quedado pendientes. Así que me lo haces saber. Y voy a abrir yo la presentación. Voy a ir adelantando mientras se abre. Porque no te puedo cerrar todo. La pizarra, el PDF y todo. En primer lugar, el SEO es algo orgánico. Dos características que tiene un buen SEO. Es que nosotros pensemos en cuatro cosas. Porque, fíjense bien. No sé si alguna vez les pasó cuando nos tocó hacer algún cartel. Ya sea bachirato o tercer ciclo o aún en la U. De repente poníamos toda la publicidad. Y de repente nos faltaba alguien que nos preguntaba. ¿Y a qué hora va a ser el evento? No sé si alguna vez les pasó. Hacíamos toda la publicidad. El lugar. Lo bonito que iba a estar. Que iban a haber rifas. Que iba a haber un montón de cosas. Y de repente nos faltaba alguien que nos decía. ¿Y a qué horas va a ser? O todo lo contrario. Se ponía la hora. Se ponía todo lo demás. Pero de repente no se podía identificar el lugar. Entonces, en el SEO son cuatro cosas bien importantes. La primera, ¿dónde estamos? ¿Por qué? Porque cuando yo publico, quizás a veces como por inercia. Uno dice, sí, pero la gente va a chequear mi página. Y se va a dar cuenta de dónde estamos. Entonces, es uno de los primeros filtros. El nosotros ser bien enfáticos. Dónde estamos ubicados. Segundo. Lo primero es el lugar. Es la geografía. Segundo. Bien importante. ¿A qué público estamos dirigiendo la comunicación? Porque una de las razones que nos meten problemas. Es creer que nosotros vamos a poder atender a todo el mundo. Y es falso. No podemos atender a todas las audiencias. Porque en primer lugar, no somos consumo masivo. Segundo. No somos marcas que tenemos capital para poder estar en todas las plataformas. Como nosotros lo mirábamos la vez anterior. Cuando digo todas las plataformas, todo tipo de publicidad. Entonces, esa es la segunda parte. Tener bien, en este sentido, bien mapeados los públicos. ¿En qué rangos de edades están? Si son señoras, si son señoritas. Alguien puede decir, sí, son señoras. Ok, pero señoras. Tenemos la señora corporativa. La señora emprendedora. La señora que ve la parte del hogar. Y nos vamos dando cuenta que las audiencias son bien segmentadas. Entonces, ese es el segundo punto. Repito, geografía. Segundo, la segmentación. Es decir, los rangos de edad. Tercero, bien importante, es la parte del lifestyle. Que creo que ya se los había mencionado. El estilo de vida. Es decir, por dónde van a dar el estilo de vida. Clase social. Cuando digo estilo de vida. Qué modas le gustan en varios escenarios. Deporte, cine, televisión, arte, cultura. Entonces, eso es bien importante. La tercera cosa, la parte psicológica. Y la última es lo que nos da la pauta para ver los rangos de tiempo de compra. Es decir, dónde compra, cómo paga, sí, métodos de pago. También es bien interesante el tema de la recurrencia. Si todo va alineado. En este sentido, si tenemos un lifestyle de una persona con poder adquisitivo elevado. Obviamente puede hacer que tenga más recurrencia de compra. O visite lugares más premium. Lugares más sofisticados. Para satisfacer sus necesidades en productos y en servicios. Entonces, eso sería la parte para un buen CEO. Nosotros a ver las audiencias dónde están. Pero nosotros también a manifestar dónde estamos. Y eso no tenemos que dejar hacer ese énfasis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno dice que tarde o temprano la gente se va a dar cuenta. Y vamos posponiendo esa parte. Cuando en realidad, no sé si ustedes se han fijado en los diálogos de... English, en inglés. Cuando están presentándose, where are you from. Y es bien interesante. Porque va el país, el lugar. Si es estado. Si es un condado. Por lo menos hablando de Estados Unidos. En el caso de nosotros sería departamento, municipio, barrio, colonia. Dependiendo la zona donde estamos ubicados. Así que esa sería como la etapa introductoria. Donde nosotros reconocemos esas cuatro cosas. Así que voy a presentar y voy a dar en un chispazo el saludo. Y agradeciéndoles al mil toda la paciencia que han tenido que es infinita. En este momento ya tres segundos y aparece la presentación. Y luego voy a expandir la imagen. Y les voy a dar un saludito rapidito. Porque me siento muy avergonzado de no poder saludarles como se debe y como Dios manda. Así que, Esther Panameño, buenas noches. ¿Ya aparece la presentación? Buenas noches, sí. Ok, excelente. Muchas gracias. Así rapidito, en ráfaga, les voy a saludar por cuestiones de tiempo. Me parece Esther, Laura Pasquel, bienvenida. Tengo a Isamar, tengo a Sonia, Mauricio, Pamela, María del Carmen, Bessi. Les mando mil likes. Eflosivos saludos de agradecimiento. Ok. Vamos a mover acá. Trabajo un poquito. Está, ya real en el mención uno. Ok. Aparece lo que es en este día. Espero que no me haya caído un virus porque está muy lento esto. Fíjense bien. Le voy a hacer un retroceso acá. Porque, no sé si ustedes ya vieron un meme. A veces aparece como meme, a veces aparece como post. Voy a hacer rapidito. Facebook es para decir, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hacen la metáfora de decir, hey, este día vamos con los amigos y vamos a mostrar que estamos comiendo hamburguesa. En Instagram, le tomamos una foto a lo que es la carne. Hay quienes van a enfocar la lechuga, otros van a enfocar el pan. Entonces, Instagram es de imagen. Luego dice, hey, mira la hamburguesa que me voy a comer. En Facebook, me estoy comiendo una hamburguesa, ya sea solo o con mis amigos. El WhatsApp, estoy subiendo un estado. Hey, qué rica está la hamburguesa con extra queso, etc. Comparto un estado, ¿ok? O la comparto con los grupos de amigos mientras estoy comiendo una suculenta. En el Twitter, pues, ahí sí hay alguna de la página de la marca que estoy probando la hamburguesa. Yo etiqueto, estoy aprovechando la promoción de este día en Twitter. Que en este caso es X, ¿ok? Ya se va a actualizar este manual. Luego, en LinkedIn, yo trabajo haciendo hamburguesas y hago las mejores hamburguesas. En YouTube, te voy a hacer un tutorial de cómo preparar una hamburguesa, ¿ok? El Google Plus en su momento se vio bastante enfocado a mercados de Estados Unidos, que en su momento era por una red muy popular. El G Plus, o Google Plus, o Google Plus, obviamente tuvo su auge. Y más o menos así van las redes sociales. Hoy, si yo, pues, colocar acá el TikTok, estuviera haciendo algún bailecito, o algo, haciendo un TikTok que me estoy comiendo la hamburguesa. Entonces, más o menos, en resumen, es para que yo pueda decir que cada red social tiene una razón de ser y cómo yo la puedo utilizar. Pero, para el día de ahora, vamos a ver el SEO, cómo es eso de optimizar lo que son los productos que yo voy a dar a conocer. Y lo vamos a hacer con un ejercicio, ¿ok? Acá. Vamos a hacer la segmentación en vivo y en directo. Muy bien. Vamos a hacer acá algo. Levantenme la mano así en digital. A quienes les encanta comerse un churrasco 100% al estilo argentino, con chimichurri, trozo de carne corte alto, chorizo auténtico argentino, con chimichurri, pues, una ensalada que se llama salteado, vegetales salteados. Así que vayamos levantando por ahí los churrosqueros, por favor, los que somos carnívoros. Ahí, poniendo la manita, ya tengo a Michelle. Y vamos a ver cómo es este tema del SEO. Ok. Excelente. Laura Raquel Navarrete. ¿Quién más se anima? No, solo tengo dos fans acá de la carne. Muy bien. Ahora voy a lo siguiente. Usualmente se acostumbra en, pues dicen, eh, pibes, se acostumbra a un churrasco con un buen vino, pibes. Entonces, eh, imagínense un vino tinto, que es lo ideal para acompañar un churrasquito, pero puede ser que alguien diga acá, no, 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 este, lo puedo acompañar con una cervecita, lo puedo acompañar con otra bebida, que sea la favorita. Entonces, ya tenemos las personas que les gusta lo que es la carnita. Ahora, levánteme la mano digital. Puede ser que los mismos me levanten la mano, pero voy a conocer el panorama y vamos a hacer un posicionamiento SEO. Bueno, ahora bien, ¿Quiénes les encanta la mariscada? La mariscada es el sopón cremoso. Michelle, ok. Ahí tengo a Glenda. Que vaya con esa langosta gigante, si es posible, con una jaiba bien suculenta, trocitos de lonja y para cucharar bien delicioso. Tengo a Raquel, María del Carmen, a Glenda y a Stephanie. Muy bien, excelente. Ahora bien, voy a cerrar con otro ploquillo. ¿A quién le gusta, por ejemplo, un sopón de gallina india? Vamos a ver, levanten acá. María del Carmen, Esther y Laura. Ahora bien, Sonia también, excelente. Un rico sopón de gallina india. Ahora vamos a hacer el SEO. Fíjense bien. Si gustan quienes participaron, mantengan las manitas ahí levantadas porque vamos a hacer un posicionamiento SEO. Fíjense bien. Si yo hago una publicación y yo pusiera ahorita, imagínense, voy a hacer los tres pletillos. Iniciaría yo el sopón de Don Toño. ¿Ok? Y obviamente empezamos a darle, es decir, este es el ejercicio del SEO. Empezamos a darle, el sopón de Don Toño te espera con una suculenta mariscada acompañada de tortillas fritas, te incluye camarones de la costa y etc. Y una bebida especial. De igual manera, se postea lo que es un gran sopón suculento con gallina, su porción de gallina, su arrocito, su ensalada, etc. Y si es posible, un trocito de cuajada con tortilla. Y luego, pues nosotros decimos un churraco suculento. Ahí estamos haciendo un posteo normal en el cual aparece todo lo que estamos mencionando. Pero imagínense ustedes, yo empiezo a darle ahí, que es lo que estamos haciendo acá. Pero imagínense a Michelle Hernández, que sería de las primeras que empezamos a interactuar, si se diera cuenta que es de Usulután el poste. ¿Qué pasaría ahí? ¿Conectamos o tendría que visitarlo posteriormente? ¿Qué pasaría, Michelle Molina, si de repente yo le di like y empecé a interactuar, pero me doy cuenta hasta después que es de Usulután? ¿Estaría disponible para usted ir a visitar Usulután? Perdón, Michelle era el churraco, pero también mariscada, creo. ¿Sí? ¿Michelle? Sí, 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 era el churraco, la mariscada. ¿Pero qué pasaría si de repente ese sopón de Don Toño está en Usulután y está en Puerto del Triunfo? ¿Qué pasaría? ¿Estaría esa necesidad a corto plazo o sería alguna ocasión que yo fuera allá a Usulután? No, sería en alguna ocasión. Estaría fuera del alcance. Entonces, esos cuatro requisitos tenemos que considerarlos en nuestras publicaciones. El seo orgánico, lugar, en este caso pues tiene que estar en grande el sopón de Don Toño, el sabor usuluteco o el sabor porteño de Usulután. Entonces, la gente cuando ya va viendo esos pequeños guioncitos que serían la ubicación, ok, pero luego digamos, si dije, ¿a dónde le gustaría, Michelle, a cuál le quedaría más cercano? ¿Cuál lugar? ¿Sería Sur City o ahí en su lugar más cercano? ¿Dónde sería más factible para Michelle Molina ir a disfrutar esa mariscada? ¿Cuál le queda más cerca? Sí, sería en la libertad podría ser, o sea, está más accesible que ir hasta Usulután, por mi ubicación, ¿verdad? Ok. Recuérdeme el municipio, Michelle, por favor. Soy Apango. Ah, ok. Entonces, si lo vemos desde el nivel del mapa, tiene tres opciones según mi poca experiencia en marketing. Yo diría, primero sería la zona costera, que es lo ideal, es decir, se siente más conectado, ir a ver el mar o estar cerca del mar, esa es una. Ahora, va a decir, sí, pero este fin de semana no tengo planes de salir, ni tiempo de salir. ¿Cuál sería el sector urbano más cercano a donde sí pudiera ir a disfrutar Michelle Molina una mariscada? ¿Sería tal vez en San Salvador algún restaurante que ofrezca ese producto? ¿Cuál sería otra opción si no fuera Sur City? Sería, digamos, como a la gente emprendedora de aquí, de donde resido, o sea, podría ser también la opción. Ok. Entonces, de lugar, tendríamos tres opciones. Una sería la propia costa, dos, algún lugar cercano, o en algún caso hay restaurantes famosos de mariscos en la capital, que pudiera ser una opción, ¿verdad? De hecho, hay varios, está la Ola Beto, está obviamente la Cajutla, del cual yo pertenecía a lo que es la gran familia de restaurantes a Cajutla. ¿Cuáles otras? ¿Alguien que me menciona, aprovechando las demás manitas levantadas, ¿cuáles otras opciones habrían si no tuviera la opción de ir a la playa? Puerto Marisco. Puerto Marisco, muy bien. ¿Algo otro famoso? Alguien. El mercadito de Antiguo. Excelente. Por cierto, yo fui a uno, no sé si ese es de Merlioz, creo yo, está ya por atrás de la matilla. ¿Alguien sabe que me ayude que sea de la zona? Yo veo que se llena. ¿Hola? Ahí cerquita de la... Sí, ese es. Ah, ese es. El mercadito de Merlioz. Ah, perdón, sí, yo porque como no soy de la zona... Vaya, entonces fíjense bien, siempre nosotros tenemos que postear el lugar bien claro. ¿Por qué? Porque a veces nos alegramos porque la gente empieza a interactuar, entonces para hacer un buen contenido orgánico, poner ahí pues el lugar, uno, dos, prácticamente si ustedes se fijan en los rangos de edades que disfrutan la mariscada, si ustedes se fijan, un niño que él le va a preferir comida rápida o su marisco. Vamos a ver, no me bajen la manita. Manténgalas ahí. Comida rápida. Exactamente, en coro me lo dijeron. O sea, el niño va a preferir pizza, sandwich, no sé, todo lo que tenga que ver con chicos. Ok, un adolescente, ¿será que va a comer mariscada? No, no. ¿Por cuál sería? ¿Sería más comida mexicana? ¿Sería más por igual? Tal vez algún pollo rostizado, algún pollo empanizado. Quisiera comentarios para que vean cómo se hace. Pizza hamburguesa es lo que más he escuchado que los... Vaya, entonces... En pedido pollo. Ayúdame entonces acá, ¿en qué rango pudiera colocar un buen mariscada lover? Un buen sopón lover de mariscos. Está dentro de los 25 en adelante. En adelante, cabrón. Excelente. Pero también las personas mayores que ya se cuidan porque la mariscada sí es crema, ya no pueden consumirla. Los lácteos, exactamente. Muy pesado. Muy buen punto. Entonces, para que vean, ahí están los cuatro elementos. Para hacer un buen SEO, el community manager tiene que no olvidar esos cuatro elementos. ¿Para qué? Subliminalmente. Obviamente, les aclaro. No es que voy a poner mariscada para 30, 40 años. No. Pero por lo menos voy a hacer... Y fíjense bien, para hacer un buen SEO, no voy a publicar una sola imagen. Voy a hacer una en el cual conecte con gente de 25 o 30. En el cual están los amigos compartiendo, puedo hacer una imagen de amigos. Fíjense, por eso es importante el SEO. Si yo no voy a pagar, aunque las dos al final vienen siendo lo mismo. Los artes van a ser lo mismo. Lo que va a cambiar es... Así. Si yo lo hago SEO, los artes voy a hacer. Alguien que le está chocando ahí con alguna bebida amarguita. En este caso no sería vinito, sino que alguna bebida espirituosa. Pueden hacer varios escenarios. ¿Por qué? Porque acuérdense que eso, la imagen, aunque yo no esté expresando la edad numéricamente. Pero al poner las imágenes voy a hacer mi grupo de amigos. Imagínense, unas personas que pinten así más o menos como ya cuarentonas. Que sería un almuerzo de amigos. Y el sopón. Luego el otro sería tal vez una pareja que revive la magia del amor con los mariscos de otoño, por ejemplo. Entonces no nos quedemos con un solo post porque ahí está el error. Si yo quiero hacer un buen SEO, ver ese panorama de las cuatro cosas. Enfatizar dónde estamos. Qué tipo de audiencia yo quiero atraer con el post. No solo con uno, sino que con tres, cuatro opciones. En las edades que les estoy mencionando. Porque eso atrae. Entonces ya la gente como que le promueve ese deseo. Y obviamente pues vemos el lifestyle. Imagínense una persona que sea, ¿qué? Un empresario. Pues obviamente va a comerse tal vez el sopón más grande. Ya una persona un poco más joven. Incluso puede hacer que hasta en pareja. No sé si les ha pasado. Más que todo recién casados. Se fija la economía. Entonces pueden hacer las sopas pequeñas. Acompañando para los jóvenes. O recién casados. Entonces poner como los tamaños que son. Y prácticamente los precios o alguna promoción que tengan. Entonces vamos en sintonía a esas cuatro cosas. ¿Dónde estamos ubicados? Obviamente también hacer énfasis. De mencionar a veces la información complementaria. Como para atraer a los alrededores. Si yo estoy en Merliot. Obviamente quienes me quedan cerca. Saludos tecleños. Te esperamos en el sopón acá. Para los capitalinos. Te esperamos en el mercadito. O sea, depende de la zona. Hacer esos llamados de atención. Para que ahí la población interactúe. Y ya tenemos esa parte conectada. Eso es SEO. ¿Algún comentario ahorita? Para los que me faltan. Los perrojeros. Y los que les encanta. Pues la parte de la maricada. Les gustan otros platillos. ¿Comentarios ahorita? Hola. Yo lo que he visto, Lick. Es que hoy en los restaurantes. Lo que han implementado. Es que como algunos tienen niños, ¿verdad? Entonces como que ya incluyen como platos. De papas fritas. O menús. Menús. Por decirlo así. De chiquitines. O sea, infantiles. Para no perder el rienda. Porque hay niños que no les gusta. Por ejemplo, la maricada. O la carne. Y que solo comen pollo. A veces ni pollo. Y comen solo papas fritas. Por ejemplo, yo tengo una prima. Que ella solo papas fritas. Si hay papas fritas, come. Porque de ahí no come carne. No come pollo. No come nada de eso. Entonces he visto en varios lugares que implementan eso. O hamburguesas. Aunque sea de mariscos. Implementan hamburguesas. O alitas. Cosas así. Exactamente. Claro. Hay un entorno de quienes puedan acompañar. Por eso, repito. Por eso, repito. Podemos girar. Girar varios artes. Para conectar con las audiencias. Pero no dejando de pasar por alto. Geografía y la parte de los rangos de edad. Eso funciona bastante. Por cierto, en las campañas políticas. Se ve mucho. Que los personajes tienen que convivir con diferentes sectores de la población. y el discurso, el mensaje, pues va más acorde a cada sector. ¿Ok? Porque imagínense, si va a sector comerciante, es un tipo de información, ¿verdad? Es un tipo de perfil de personas. Si es un perfil de sector agropecuario, por ejemplo, es otro sector, el sector juventud. La juventud abarca varios escenarios. Entonces, esto es importante en nuestras marcas, que no lo dejemos pasar por alto. Así que, ¿y ahora qué pasó con...? Vamos a ver el sopón de gallina. ¿Qué atributos pudiéramos colocar? Porque esto es lo mismo el ejercicio que nosotros vamos a hacer con nuestras publicaciones. ¿Qué pasaría? Imagínense, a nivel también de San Salvador. Yo voy a hablar por mi zona. Por ejemplo, acá en Sonsonate, hay un punto que es el más famoso de todos. Sonsonate, entre los 16 municipios. Si gustan, ¿quién de ustedes quisiera ser voluntario, voluntario? Y me dice dónde se encuentra en la zona occidental. ¿Cuál es el más famoso? El lugar de sopas. ¿Perdón? Caluco. Excelente, Caluco. Y aparte, Caluco, de ofrecer la gastronomía Para muchas personas que les gustan las aguas termales, hay lugares de aguas termales. Entonces, ellos ofrecen esparcimiento, ofrecen la gastronomía, pero también ofrecen, aledaño a eso, el tema, por ejemplo, de las quesadillas y las cuajadas. Que ya sería el tema para la hora del café, una buena porción de quesadilla, su sopón de gallina y una bañadita, ¿verdad? Para los que disfrutan. Ok, ahora, ¿qué pasaría para las personas de Soyapango? ¿Entrán a algún lugar cercano ahí que sea el más famoso para ir a disfrutar de un sopón mexicano? Soyapango, San Salvador. ¿Dónde me puede mencionar? Quisiera Soyapango que me diga. La carretera de oro. Ok, carretera de oro. ¿Y los precios por cuánto andan? Vamos a ver. María. Entre tres, cinco dólares, por ahí, así. Ok, excelente. ¿Y combos? ¿Se vende bastante el combo? Sí, se venden. Como a veces llegan así por gente, así bastante, ¿verdad? Con una familia. Entonces, sí, suele vender. Ok, excelente. Cerramos con churrasco. ¿Cuáles serían las opciones más cercanas y más famosas a nivel de San Salvador, Soyapango, Mexicano, San Marcos, Kelepa? Vamos a ver Kelepa que nos cuenta o Glienda, por ejemplo, en su zona. Adelante. Mi zona de mexicanos en sí puede ser que sí hay varios lugares famosos. Sin embargo, mamachú, lo conozco. Solo es el que en el vino venden mariscos, ¿verdad? Ok. Lo sumas que todo carne, como carne asada, u otro tipo de comida, ¿verdad? Ok. Y así estamos hablando de sopas en el mercado mexicano, si no mal me equivoco. A veces penden sopa de pata. Ok. Excelente. En realidad son buenos. Mamachú, dice que se llama el negocio. Sí, hay un negocio que se llama Mamachú. Queda ahí por, como yendo para la metrópolis, más arriba. Como que buscando la verna. Ok. Excelente. Muchas gracias, Glenda. Adelante, Raquel. Hola, Raquel. Hola, sí. Comentarles que en mi zona... Espérate. En mi zona... Donde yo he ido normalmente que tienen así como asados y todo eso, es un restaurante que se llama El Asador. Ok. Entonces, pero queda en el centro de San Miguel. Ah, ok. Excelente. Fíjense que le voy a dar una sorpresa. Fíjense que este día yo ando acá. Aquí se ve al contrario, ¿verdad? Porque estamos en efecto espejo. Pero aquí dice, I love Akutla. Es decir, es mi tierra natal. Y obviamente... O sea, si yo pregunto acá en la clase, yo les digo, ¿por qué se conoce Akutla? Si hablamos de gastronomía, ¿cuál sería? ¿Qué sería lo famoso? La gallina india. ¿Perdón? La gallina india de Encaluco. Es como lo famoso de lo gastronómico. No, Akutla. Es que yo soy... Ah, perdón. Akutla. Akutla. Los maricos. Los maricos. Ya se imaginan un pescado de tres libras, ¿verdad? Bien frito, con su ensaladita. Y todos los aderezos que se puedan imaginar. Obviamente también los cocteles de concha, de camarón. E incluso bendición que tiene Akutla. Que aparte de los maricos, tiene unas vistas pues impresionantes. Usted puede visitar lo que es el puerto pesquero. Y el puerto industrial. Levánteme la mano. Ahorita ya tenemos acá a María y a Glenda. ¿Quién me puede levantar la mano? Si alguien alguna vez ha tenido el privilegio de estar en el propio puerto marítimo y ver los barcos así a diez metros de su rostro. Vamos a ver quién ha tenido la oportunidad. Nadie ha tenido la oportunidad porque eso es algo súper interesante. ¿Cómo? ¿A ir al puerto? Al propio puerto. Entrar a la cepa. La cepa es la administradora del puerto de Akutla. No sé si alguien ha tenido la... Ah, pues, no, 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 no. Yo pensé que el puerto de la libertad ahí sí sí he conocido, pero... No, son los barcos grandotes aquí. Incluso hoy está bien impresionante. No, 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 no. Ya le he de haber perdido porque en el 2012 o 2015 yo fui el jefe de turismo en el puerto. Entonces, ¿qué les digo? Fíjense bien, ya tengo a Laura, Isamar, Esther, María y Sonia que quisieran ir a conocer. Y sí se puede gestionar con tiempo, se mandan la carta. Ok, Briseida también. Excelente. ¿Alguien más? Desde allá de San Vicente no le gustaría. Muy lejos. Anímense, Alejandro. Alexis ya está ahí activo, ya podemos hacer un buen tour. Ponemos punto de encuentro San Salvador y nos venimos. Lo hacemos, ¿verdad? Con una de 20 personas. Sí, se va. Chévere. Ahí estamos. Bueno, entonces, les voy a contar, estoy haciendo SEO, es decir, ver la necesidad. Acajuta tiene, incluso por si no lo sabían, y esto es primicia porque se vino abajo lo que era la publicidad, pero todavía se mantiene. De hecho, hoy está la Plaza de Santa Lucía, que está dando mucho que hablar. Han llegado muchos influencers a la Plaza de Santa Lucía, la han visto en redes sociales. Pero quiero resumir el SEO en lo siguiente. Fíjense bien, cada destino, uno de los grandes problemas que tenemos como cultura, quizás en general, no voy a, se oye bien feo, que uno dice, ah, que los latinoamericanos. No, es en general. Muchas veces nos cuesta empoderar nuestros destinos. Uno. Dos. Nos cuesta también caer en el 20 de que, y de hecho, échenselo a la bolsa de esto que les voy a decir. Porque hay una marca que ya la vimos ayer, que era la botellita, que ellos jamás, pero jamás, jamás, jamás han bajado presupuesto de marketing y de publicidad. Al contrario, siempre han tratado de ir paulatinamente incrementando lo que es el tema de branding, incluso naming, que ya estoy viendo si lo lanzo. Pero eso va a ser independiente, un curso de naming y branding, porque el branding es mi imagen visual y el naming es por qué me llamo como me llamo. Es decir, casi mucho nos toca, parecido a las marcas, que uno dice, fueron mis padres los que cogieron nuestros nombres. Y hay una razón de ser. Eso es naming. Y el branding sería como yo me proyecto, porque no me van a dejar mentir. Si hiciéramos un censo en San Vicente y dijéramos cuántos Alejandros hay, puede ser que hayan muchísimos. Y de igual manera Rivera puede ser que hayan unos cuantos, pero Alejandro Rivera, que representa a tal marca o tal proyecto, pues ya sería más específico. Entonces, lo mismo pasa con el CEO. Nosotros tenemos que hacer como la marca de soda, que ellos hacen branding y ya tienen un naming. Es decir, la razón de ser, pues, de esa marca que por cientos de, ya pasó la centena de existir. Y ellos están siempre de rigor haciendo publicidad, impresa, auditiva, visual, redes sociales. Entonces, es impactante cómo nosotros desaprovechamos el poder a hacer esa estrategia como lo hacen esas marcas. De hacer sonar lo que es nuestro lugar, ¿verdad? De hacer sonar nuestros públicos, ¿verdad? Que hagamos énfasis en eso. Y también el lifestyle que coincide con nuestras marcas. Que por ahí decía el comentario, creo que fue María, decía que los niños a veces ya tienen el menú que les gusta comer. Y las marcas tienen que saber eso, qué menú les gustan los jóvenes, qué menú les gustan los mayores, porque ya va cambiando su sistema digestivo. También cuánto es el poder adquisitivo de cada público y nosotros ir haciendo esa segmentación. Ahora, ¿cómo se diferencia el SEO del SEM? Es el mismo principio, solo que acá ya nosotros vamos a poder dar la orden de acuerdo al presupuesto que yo invierta en pauta para poder ya poner ahí los rangos de edad, los lugares donde yo quiero que se publique. Y eso es bien importante. Y aquí viene el gran secreto de cómo yo sé hacia dónde quiero dirigirme a audiencia. Es decir, por ahí muy amablemente me mostraba Alexis ayer las estadísticas. Él mostraba de qué lugares son donde llegan los clientes, qué rangos de edad por género, rangos de edad y los lugares de donde a él le llegan las audiencias. Entonces, tenemos tres formas. Uno, por las estadísticas que nos da las redes sociales. Dos, y ahí si gustan, pues apúntenlo, porque parecido a lo de la marca de soda, ellos hacen, aparte de la publicidad, ellos se basan en estudios de mercado, pero también se basan en algo que se llama marketing demostrador. No sé si alguien sabía, pero para ser un buen SEO y un buen SEM, necesitamos marketing demostrador. Esther, no sé si de la vez anterior quedó la manita levantada o tiene una duda. Le escucho. Perdón, perdón, me había quedado levantada. Ah, ok, no se preocupe, yo pensé que tenía alguna duda. ¿Alguien ahorita tiene un comentario o una duda o algún aporte adicional, María? Hola, hola. Quedó de la vez anterior también la manita. Adelante, María del Carmen. Hola, hola. Hola, Lina, bien sirvió el micrófono. Lo que le quería preguntar es que sería de lo del SEO y el SEM, eso que menciona del marketing demostrador, ¿cómo se tendría que definir? Le voy a explicar. Es así, miren. El marketing demostrador, para quienes utilizan o ya han hecho campañas de marketing digital, eso queda en lo que son, pues, las georreferenciaciones que ya nos dan la plataforma. Cuando yo hago publicidad pagada, un error común es este, miren, por eso quiero poner los dos mundos. Uno a veces por instinto dice, ah, yo quiero anunciarme, voy a poner el caso de Sosonate, porque no tengo a la mano los datos de El Salvador. Pero, por ejemplo, si yo aquí en Sosonate, mi zona céntrica, hay cuatro municipios que están a cinco kilómetros o seis kilómetros a la redonda. Normalmente así se recomienda. Es decir, fíjense bien, yo tengo en Sosonate, si voy a lo que es para el oriente, yo tengo Izalco. Y tengo pegadito lo que es Caluco. Luego tengo al sur, Cacajutla. Tengo lo que es ya al occidente o al poniente. Tengo San Antonio del Monte. Y obviamente aquí, un poquito al norte, entre nor-occidente, tengo lo que es Sonsacate. Ya me salen cinco, incluyendo mi cabecera. Entonces, el truco es el siguiente. En primer lugar, cuando digo marketing demostrador, es que hay datos que ya están dentro de mí, que tendría que tenerlos, entre comillas, en mi data. ¿Cuál es la data? Si usted no tiene, fíjense bien, formularios de compra o toma datos cuando la gente le compra y solo los guarda, no dice, ah, sí, me pidieron de Izalco, me pidieron de San Antonio, pero no llevo una data. Ese es el marketing demostrador, donde yo voy en mis datos internos, viendo la data de cuánta gente me está comprando en mi primer punto cercano. Es decir, hacia el sur, y eso es el marketing demostrador. Es ver de dónde me están viniendo las audiencias, de qué municipios me están llegando más. Estoy hablando de puntos de venta. Si soy e-commerce, la data también me da. Si yo no la tengo configurada, estoy perdiendo dinero. Si yo no le pido al webmaster que me lleve una estadística de los e-referenciados, de dónde me están haciendo click, de dónde me están haciendo las compras. Y eso, como repito, lo puedo tomar de la data interna a través de web, a través de los mismos pedidos que me hacen en redes sociales. Por eso se llama marketing demostrador. Es como cuando alguien llega a ordenar las pupusas, lastimosamente ahí sí esos datos muchas veces no quedan. Solo quedan cuántas de queso, cuántas de camarón, cuántas revueltas. Pero no me queda una data de dónde me están llegando. Y ese es un error que se comete a nivel de marketing en las dos vías. No tener registro de dónde me está llegando la audiencia. Entonces, ahí es donde pauto mal. Porque de entrada no estoy teniendo datos de dónde me están viniendo las audiencias. Entonces, ese se llama marketing demostrador. Donde ahí está llegando la clientela. Yo tengo que empezar a hacer la estadística de todo alrededor de dónde me viene. Luego me voy más afuera. Si yo ya tengo gente que me refiere y lleva el producto a otros municipios, ¿cómo lo puedo alargar más yo a nivel de subsonate? Yo ya me voy más. ¿Cuál sería un poco más lejano? Bueno, para mí sería San Julián. Luego me voy ya buscando un poquito calle para Santana. Pero sin pasar de Los Naranjos. Todavía estoy en el departamento. Luego me voy más al lado occidente. Ya me voy subiendo a Nahuizalco. Y me voy para Juelloa. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ir midiendo las audiencias. Desde lo más cercano, un kilómetro, cinco kilómetros a la redonda. Y luego, pues, más allá. Porque siempre llegan las personas que me refieren, las personas que me conectan. Eso es el marketing demostrador. Los datos internos, ya sea por compras en local, por pedidos que me hacen para entrega. Y lo tercero, en las campañas publicitarias, también tengo que sacar la data de la gente de dónde me pregunto más. Si lo estoy haciendo, orgánico. Si ya lo hago pagado, yo tengo que estar sacando la métrica de qué municipios me están llegando más. Para que luego, ah, ok, yo digo, entonces le he puesto un poquito más de platica. Ah, porque ya tengo más de Izalco. Izalco es grande. Entonces, le ponemos un poquito más a Izalco. Porque está generando un poquito más de tracción. No sé si me pedía a explicar bien en esta parte. Sí, gracias. Ok, entonces meditemos. Si no estoy sacando data interna, como repito, cada quien desde su tipo de negocio tiene que saber qué datos se está obteniendo. Por ejemplo, belleza. Que tenemos a la compañera Briseida, si no me recuerdo. Hola, hola. Estamos con Belpuret. Sí, ahorita que acabo de subir también. Va, entonces, ¿qué pasa? Yo tendría que estar viendo. Ella me mencionaba que estaba en una zona que es, pues, comercial, ¿verdad? Sería, hágame ahí el... Sí. Sí, es nada más aquí en el mercadito de Antiguo Cocatlán, los días domingos. Y un puesto, un bazar que está por ahí. Al mismo tiempo. Sí. No es solo lugar. Ajá. Entonces, ¿qué recomendaría para los que empiezan en un punto? Pueden empezar, como repito, de un kilómetro a cinco kilómetros haciendo lo que es la pauta. Yo lo que recomendaría ahorita, que por cierto, acabamos de terminar un curso hace 10 de octubre hasta el primero de noviembre sobre WhatsApp Marketing. Ahí puede vincular mucho a través del tracking o el chequeo que va haciendo las ventas de WhatsApp, hacer pequeños formularios. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque eso casi nos cuesta hacerlo. Uno, repito, si son tres niveles de clientes. Si son clientes desconocidos, no le pida muchos datos. Solo dígale, para mejorar tu experiencia, rellena este pequeño... Lo puede hacer con Google Form. Google Form le ofrece varias opciones. Si son encuestas de satisfacción, si son toma o captura de datos. Cuando son clientes nuevitos, como no le podemos pedir mucha información, porque lo toma como un poco quisquilloso, hagamos un formulario chiquito, le tomo esos datos y ya empiezo a hacer estadísticas de qué lugares me están comprando más para poder dirigir las dos líneas, contenido orgánico y de entrada, pues ya ir perfilando un poquito el presupuesto o lo que nos permita la finanza, apostarle a esa data para estar poniendo nuestras pautas de acuerdo a esa zona que yo estoy viendo, porque ahí es el error. Cuando yo hago la pauta pagada, estoy poniendo audiencias que no están dentro del rango que yo tendría que poner. Entonces, en ese sentido, por ahí serían mis recomendaciones para hacer buen SEO, tener esa data de qué municipios, colonias, porque en el caso suyo, Briseira, me imagino yo que están las colonias más cercanas. Digamos, vamos a ver, el estadito antiguo, ya usted ubíquese si le vienen más de la zona sur, si le llegan más de la zona norte y por qué. En el primer paso solo hagamos los datos rápidos. ¿Cómo lo podemos hacer para que no nos dé pena? Decirle, vamos a tener futuras rifas, algún promocional o de algo, le gustaría participar, y ahí pueden tomar los datos cuando son clientes nuevos. Cuando son clientes que ya les están comprando recurrentes, dígale, ¿le gustaría participar en un plan de fidelización? Entonces, ella llena un formulario un poco más grandecito, en el cual ya le pueda decir que cuáles son las aromas favoritas, si le gustan más los aceitillos, si le gustan más las cremas, si le gustan más los jabones, porque es el segundo nivel del customer journey, que lo vamos a ver la siguiente semana para irnos preparando para campañas exitosas. Entonces, en el primer nivel, poquita información, un par de datos, edad, lugar, no es necesario que le llene toda la dirección, solo dígale, quiero saber si es Polonia o el municipio, dígale, no es necesario, por cuestiones de seguridad, que me ponga la avenida, el número de casas, no, solo dígame si es mexicano, la colonia tal. Si es el municipio tal, pues de qué zona más o menos, ¿ok? Cuando el cliente recién llegado, cuando ya tenemos confianza, tienen que ir haciendo ese ejercicio, preguntando más qué producto está llevando más, qué es lo que les ha gustado, incluso hagan el PIN, cuando ya tengan un poco más de confianza, qué es lo positivo, lo interesante y lo negativo de su producto. Y la gente le va a dar feedback. Y al final, aquellas personas que ya tienen en nuestro registro bastante tiempo, bastantes compras, van a hacer un plan de fidelización. Puede ser una tarjeta VIP, puede ser, no sé, alguna rifa o un giveaway. De hecho, en otro curso me decían, ¿y usted qué opina, Link, de los giveaway? Yo les digo, fíjense que si los va a empezar, yo les digo, háganlo en la etapa dos. Cuando ya la gente ya empieza a tener recurrencia, ahí háganlo, porque muchas veces uno por atraer audiencia hace mucho giveaway. Lo que sí puede ser tal vez una promoción de bienvenida, que no le incurra bajar precios y no le incurra pues dar mucha regalía. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos quemamos cuando tenemos un nivel bajo de que estamos creciendo. ¿Ok? Esos serían los comentarios para Zeyta. No sé si alguien más le gustaría algún feedback adicional. Zeyta, ¿comentarios? Ninguno, todo está muy claro. Ok. Ok, entonces, María, adelante. Link también se podría hacer como una tipo de encuesta, ¿verdad? Mira, al llenar esta encuesta, como que se le podría dar como un intercambio, ¿verdad? O el 10% en descuento en algo, o algo por el estilo, porque sería como una encuesta de lo que le gusta al cliente, lo que prefiere más, algo así, digo yo. No sé si estaría ahí. Exacto, exacto. Sí, porque ahí vamos generando nosotros lo que es la data. Cuando yo les diga data es, pues, información que surge de la relación comercial. Por ejemplo, Alexis, eso se lo recomendé a otra marca que estuvo con el curso de WhatsApp Marketing. Yo le decía, más que nunca, voy a preguntar, ¿alguien de ustedes está familiarizado con la palabra CRM? O con lo que es una herramienta, el CRM. Algunos pueden hacer que sí, otros pueden hacer que no. No sé, Alexis, que está en el tema de turismo, manejan CRM, o puede hacer que sí lo tengan, pero no familiarizado con CRM. No, 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 no. Estoy familiarizado con el concepto. Va, tranquilo. Les comento, el CRM es una matriz que se construye a raíz de que empezamos, porque fíjense que al principio sí tenemos data en Word, en Excel. Si ya la tenemos, hacer un CRM es bastante sencillo. Es decir, ustedes vayan haciendo cada día una bitácora donde pongan un ítem, el número 1, 2, 3 correlativo para ver cuántas personas atendimos en el día. Eso es lo primero. Luego ponen un nombre, un apellido, o incluso a veces, porque nos vamos formalizando, a veces solo Pan, Chepe, o dígame Toño, no sé. Cada quien sabrá. Lo más ideal es que en mi CRM pongamos un ítem correlativo, más o menos hay quienes dicen, ah, voy a ponerme, que voy a ver un promedio de 50 clientes diarios, lo que sea. El correlativo, el nombre, el lugar de origen, es decir, que municipio, y el número de contacto o correo electrónico, ¿ok? Y luego podemos agregar comentarios y yo sugiero ponerle colores. Cuando son personas que están prospectando, usted les puede poner, en este caso, un color rojo. Si ya empieza la relación, ya hablamos de precios, ya hablamos de negociación, le ponemos un color amarillo, ya va pasando hasta llegar al verde. Cuando ya hice clic en el verde, ese es el CRM, significa Customer, que es el cliente, la R de Relationship, ¿sí? Es la relación y la parte de CRM, es decir, cómo administro las relaciones que yo tengo con los clientes en el día a día. Y en esos colores y en los comentarios, yo digo algo, si yo los tengo en rojo, esa matriz, luego la paso simplemente a curiosos prospectos, como ustedes les quieran llamar, que lo vamos a ver más a detalle la siguiente semana, los paso a los rojos. Es decir, que no tenemos ninguna negociación, simplemente están ahí, pero que pueden significar a corto o mediano plazo un número de ventas. Luego pasamos en la amarilla, cuando estamos en negociaciones, términos, políticas, aclaración de dudas, pero ya hay un tema de que ya está sonando a dinero. Cuando tiramos los verdes, quería decir, cerramos, yo lo paso a una matriz ya aparte, ya los clientes, que voy conectando cada día. Ese es el CRM, cómo estoy administrando las relaciones. ¿Qué me preguntó? Si yo estoy en el amarillo, fíjese bien, la parte roja es solo de posibles prospectos, ¿ok? Entonces, si yo paso a los rojos, ya aparte, ya hago mi libro de Excel, por eso se llama CRM, porque yo administro las relaciones ahí. Paso en rojo, ahí solo digo que las preguntas frecuentes, ¿cuáles fueron? ¿Ok? Luego me voy al amarillo, es decir, ¿cuáles son las objeciones que tiene? ¿Cuáles son las dudas, las curiosidades que tiene el cliente? Y en la última, ¿por qué negociamos más? ¿Y cómo llegamos al acuerdo? ¿Y por qué forma de pago llegamos con este cliente? Y ya después, esa matriz ya ordenada, ya voy a tener forma de poder identificar de dónde me está llegando, si son solo prospectos, negociaciones o cierres. ¿Para qué eso? Ya yo los administro y yo digo, los verdes tengo que mantenerlos. Y ahí es donde decía la compañera María, estar haciendo encuestas de satisfacción, medir niveles de si hay quejas y reclamos, ¿ok? O si de repente también ya la gente está necesitando, imagínense a Alexis, que ya está con los TUR, él debería tener esa matriz, si no se está manejando así, los verdes, y ahí si ellos le van pidiendo nuevos destinos, yo lo que recomiendo, por lo menos con las empresas que he trabajado, cuando ya empiecen los de color verde a pedir cosas y que no las tengo, póngale un color que usted crea conveniente. Yo normalmente le ponía un color gris cuando ya empezaban a aparecer algunos temas. Y luego, cuando ya veía que llegaba a un nivel ya bastante recurrente, ese gris, ya lo pasaba celeste para generar ya nuevas opciones para los clientes. Y eso es bien importante, porque si yo no lo hago así, ¿qué pasa? De repente me voy quedando sin clientes, es decir, de los verdes se me van yendo, se me van yendo, y ya no los voy fidelizando, porque no estoy escuchando a la audiencia de las nuevas necesidades. En los amarillos, ¿qué pasa? Si hubo objeción por algo, por ejemplo, ya sea que alguna política que tengamos y yo no la puedo cambiar, no puedo hacer al cliente. Y en un momento, que si ya se vuelve recurrente, esa en amarillo, entonces ya se puede girar a una alerta, le puedo poner color naranja, para decir, ok, aquí hay una alerta, aquí la política, porque como a veces se heredan políticas, más que todo cuando no son los dueños, a veces la gente dice, no, es que ya da tiempo, esa es la política, y ahí se va quedando. Entonces, espero que de la manera más práctica, esto yo lo haya podido poner en contexto, y que les vaya sirviendo para, eso también aplica como marketing demostrador, el tener un CRM, para ir filtrando las conversaciones, no que sea solo la base de datos, así me comentará esto, pero ahí lo encajone. Ahí se va. En los rojos, si son curiosidades, puedo analizar incluso si la competencia me está espiando, me está echando la lupa, y está preguntando precios, y ahí quiera ver los perfiles, ahí quiera ver, o si es alguien de la competencia, que ahí está cotizando, entonces vale también, es válido. Comentarios, Alexis, en esa matriz. Fíjese que, no sé, tan detallada, no, realmente, como que implícito, lo que voy generando, es que, usted sabe que, con los anuncios, todos, al menos yo los dirijo todos al WhatsApp. Ok. Entonces, lo que yo tengo es que, ahí están todos los números, y tengo registrados los clientes que ya viajaron. Entonces, con ellos es que ya tengo la, se podría decir que una, forma de CRM, en el sentido de que ya sé para dónde viajaron, y, que yo tengo registrados con, el nombre y el destino, es porque es, primer viaje que han hecho, cuando ya les quito el destino, es porque ya son clientes frecuentes, y ya se va haciendo como cierta, relación con ellos. Ok, pero, comento algo, fíjense que depende el rubro, puede ser tan especializada, o medio, pero sí es importante, que sí se vaya generando un poquito de, de esos datos, ¿saben por qué? Porque imagínese, cuando uno quiere apostarle al crecimiento, si uno no maneja una estandarización, de atención al cliente, como repito, zonas que están, recién llegando, los que están en proceso, y los que ya, eh, compran, obviamente, repito, hay, tipos de rubro, como el suyo, que puede hacer que no sea, obviamente, un cliente, que en el año, puede hacer que una vez, lo haga, puede ser, obviamente, como repito, cada quien la va, a adaptar, de acuerdo a su recurrencia de compra, el tipo de producto, y pueden ir haciéndola a su estilo, pero sí, eh, fuera bastante importante, que pudiera ir teniendo yo un panorama, para ir viendo, eh, qué es lo que está, eh, pegando, o conectando, de mi oferta, en el caso suyo, si es un destino, qué es lo que, lo que está conectando más, de ese destino, porque uno a veces, intuye, por la misma experiencia, a veces uno dice, sí, pero como yo ya estoy en el mercado este, ya conozco bastante, ¿verdad? Pero, de repente, no se va dando cuenta, que la misma audiencia, nos puede generar, dentro de nuestras atenciones, un feedback, que nos va a servir, para ir, pues, tomando a consideración, los comentarios, de los clientes, ¿verdad? En este caso, pues, dejo ahí, en el tintero, cómo pudiera irse, perfeccionando, el CRM, el Customer Relationship, Management, es decir, cómo administramos las relaciones, porque, de ahí pueden surgir nuevos productos, que las mismas personas nos van, haciendo los comentarios, ¿estamos ahí? Voy a, a leer, Alexis, a la orden, voy a leer, algunos comentarios, yo tenía apagado, no apagado, no había activado, porque entramos ya, un poquito, tardecito, por ahí me ponía, que aquí hay gente, suzonate, así que un saludo, pero no puede interactuar, por micrófono, así que, un fuerte abrazo, y un saludo, a mi, cuaterránea, a Sonia, Bram, saludos, Pamela, pues, se tuvo que retirar, Mauricio, sí, sí, están, ahí, que quieren ir, yo voy a retomar esto del chat, para ver si armamos ahí, un tour, y poder ir a conocer, y les va a encantar, la zona industrial, Bessy también se apunta, Glenda, José Alexis, obviamente sería el tour manager, Esther también, vendría, pues, desde allá, de la zona, y, ¿qué más? Ok, ahí serían los comentarios, de la noche, ok, pues, ahí estamos, la mayoría pusieron presente, si gustan, porque según mis cálculos, iniciamos, cabal, a las, 8 y 20, ahorita, pues, ya, cubriríamos, lo que sería, la hora de rigor, no sé si, quisiera hacer algún comentario, más, Alexis, o alguna duda, alguna, experiencia, no sé, voy a averiguar un poco más, con esa luz que usted me ha dado, de cómo crear la, la CRM, y pues, realmente me conecté tarde, me confié, me quedé esperando el ok, en el grupo de WhatsApp, y ya cuando me conecté, había avanzado la clase, este, pero, pues, como usted dice, el, todo va cambiando, y este, ir actualizando la, la forma en cómo se van manejando los negocios, pues, sí, entonces, ya me deja usted con eso, voy a, buscar para averiguar, cómo poderlo, simplemente, ok, tiene dos opciones, tiene Sales for, que es una, hay una versión gratuita, y una versión paga, que usted utiliza, me imagino, WhatsApp Business, entonces, hay una opción para, WhatsApp Business, y en la otra, el mismo WhatsApp Business, le sirve para poner etiquetas, y usted ya vaya ordenando, y también la otra forma, pero eso se ve en el curso, que yo doy, de WhatsApp Marketing, hay listas de difusión, en donde yo les aconsejo, pero si gustan, lo hablamos mañana, en donde no hacer spam, a través de grupos de WhatsApp, y cómo utilizar las listas de difusión, como un apoyo, para lo que son las redes sociales, porque sí o sí, tenemos que vincularlo, así que, quedamos por acá, les agradezco mucho, pues, la asistencia, y por supuesto, la paciencia que tuvieron, y nos vemos, si Dios nos da vida, en lo que es el día de mañana, así que, un fuerte abrazo, un saludo, y nos vemos el día de mañana, que tengan una feliz noche, feliz noche, gracias, buenas noches, para Seviles, saludos, buenas noches, buenas noches, feliz noche, para Seviles, feliz noche, que descansen, saludos, saludos, feliz noche, gracias Jacqueline, saludos, saludos Alejandro, saludos, y, es amar, y, y, ma, y,